Amigo, ¿qué prefieres, el agua o la gaseosa? Amigo, ¿qué prefieres, el agua o la gaseosa? La gaseosa. ¿Qué prefieres, el agua o la gaseosa? La gaseosa. ¿Qué prefieres, el agua o la Coca-Cola? No, yo sí tengo Coca-Cola. Amigo, ¿qué prefieres, el agua o la gaseosa? La gaseosa. La gaseosa, cógela. Ay, gracias. ¿Qué prefieres, el agua o la gaseosa? La gaseosita. La gaseosita, cógela. Amigo, buenas tardes, ¿qué prefieres, el agua o la Coca-Cola? Coca-Cola. Vale. Amiga, ¿qué prefieres? ¿La botella de agua o la gaseosa? Amiga, ¿qué prefieres? ¿El agua o la Coca-Cola? Sí, la Coca-Cola. Amiga, ¿tú qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? La gaseosa está rica. ¿Tú qué prefieres? ¿El agua o la Coca-Cola? La Coca-Cola. Amigo, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? Yo prefiero la Coca-Cola. Cógela. ¿Tú qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? La Coca-Cola. Vale, que estés bien. Amigo, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? La gaseosa. Cógela. Amigo, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? Amiga, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? Tómala Amigo, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? La gaseosa Porque el agua no sirve para nada A mí la gaseosa se le quita la C Amiga, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? ¿La gaseosa? Gracias Amigo, ¿qué prefieres? ¿El agua o la gaseosa? La gaseosa, amigo, ahorita un pancito Para el chichón Amigo, ¿qué prefieres? ¿La Coca-Cola o el agua? Coca-Cola. Papito, venga, 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 venga. Dígame algo, ¿usted qué prefiere? ¿El agua o la Coca-Cola? Coca-Cola. ¿Por qué la Coca-Cola? Ah, porque me gusta la... Amigo, ¿qué prefieres? ¿La gaseosa o el agua? El agua, papá, el agua. ¿Por qué el agua, amigo? Porque la gaseosa, vea cómo me quieren. Guau, ¿en serio? Sí, las piernas. Pues la gaseosa, vea cómo soy. Y cuando era muy joven, yo tomaba mucha gaseosa, pan. No, de hecho, era el amante de los zancochos de tienda. Eso lo mata a uno. Como estoy, estoy de milagro, estoy vivo. Tomar agüita es saludable, es más de todo. ¿Qué perdió por culpa de esto? Por culpa de la gaseosa he perdido muchas cosas. Empezando mis piernas, mi dentadura, el corazón. Ando con medio corazón vivo. Y también perdí, pues, vivo solo porque me separé. La esposa, porque antiguamente, pues, era vital, vital, pues, propio y valentino, pero ahorita ya ni para eso sirvo. ¿Hace cuánto perdió las piernas? Hace dos años. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Tenaz. Muy duro. Pocas palabras, entonces, hay que decirle no a la... No, toca que la gente no... ¿Qué mensaje le dan las personas que todavía consumen gaseosa y que están consumiendo gaseosa? Pues que lo dejen antes de que empiecen a darle sus maluqueras. Si están alentados, que dejen la gaseosa porque después de que los cojan de atrás para adelante, lo dejan así como me dejan a mí. El agua es la prioridad en la vida de nosotros. La gaseosa no.